Fontanar se convirtió por unas horas en la capital europea de la MMA. Las artes marciales mixtas estrenaron la temporada y lo hicieron con un excelente nivel tanto deportivo como de organización. Sin público por el protocolo COVID-19, pero con toda la intensidad y el espectáculo que aporta este deporte. Así se desarrolló la velada de la edición 104 de la competición Hombres de Honor que enfrentó a la selección española contra la de Francia. Fue una cita internacional que se convirtió en todo un éxito. El maestro Chito Mordillo, promotor de la velada, calificaba la cita como muy brillante y explicaba que a pesar de la ausencia de público, la emisión a través de Internet ha acumulado en apenas 48 horas más de 20.000 reproducciones. Se trata, según su opinión, de 20.000 personas que saben que Fontanar acogió lo mejor de la MMA de Europa. En cuanto al contenido deportivo de la prueba, algunos deportistas acusaron que llevan tiempo sin entrenar a causa de la pandemia. Sin embargo, a nivel organizativo se ha resaltado el trabajo y las facilidades que la organización ha recibido por parte del Ayuntamiento de Fontanar para realizar la velada. En el terreno deportivo, Francia se llevó el triunfo global sobre España, aunque los tres representantes guadalajareños ganaron sus combates. Miriam Santana, Rachid y, sobre todo, la campeona del mundo, Chena Krantic, que ganó sus dos peleas, ambas antes del límite.